Es por el nacimiento de un nuevo volcán. Diversas interrogantes e incertidumbre embargan a los habitantes de Mexicali, Baja California, luego de que un enjambre de sismos sacudió la mañana de este lunes 12 de febrero. La entidad, la intensidad de los movimientos telúricos, han sido variados de entre 3.5 y 4.8 grados, ocasionando temor entre los ciudadanos, debido a que en esta zona del país no es común que tiemble, y mucho menos, tantos sismos en tan poco tiempo. El primero de los sismos tuvo una intensidad de 4.8 grados y se registró en el centro, California. Fue trepidatorio y su epicentro se registró a 3 kilómetros al noroeste. Posteriormente, entre este sismo ocurrió alrededor de las 12.36 horas de la mañana y la mañana de este lunes, se registraron otros 17 sismos oscilatorios con magnitudes entre los 2 y los 4 grados. Cabe señalar que la mayoría de sismos de este enjambre han sido en el centro y en el condado de Valle Imperial. Debido a esta inusual actividad sísmica, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dio a conocer que este lunes 12 de febrero serán canceladas las clases en el municipio de Mexicali. Pero a todo esto, ¿qué es un enjambre sísmico? Según información del Departamento de Vulcanología, del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala, este fenómeno consiste en movimientos telúricos superficiales, los cuales ocurren a 10 kilómetros de profundidad aproximadamente. Además que la magnitud de dichos sismos está por debajo de los 3 grados. Según la investigación emprendida en 2021 por este Instituto de Sismología, dicho fenómeno no está relacionado o podría ser un factor para pronosticar un temblor de gran escala. Por su parte, el Instituto de Geofísica de la UNAM señala que se le conoce como enjambre sísmico a la presencia de varios sismos en corto tiempo y en que estos movimientos telúricos tienen magnitudes parecidas en numerosas veces. Así, se trata de sismos superficiales, los cuales comparten características similares. Cabe destacar que esta no es la primera ocasión que ocurre un evento de esta naturaleza, pues hace tan solo unas semanas el estado de Michoacán también fue escenario de un enjambre sísmico registrado en el área cercana al volcán tan cítaro, lo que según un estudio de la máxima casa de estudios, significa que podría nacer un futuro volcán. Hace 25 años que la magma intenta llegar a la superficie, pero no se sabe cuándo lo logrará. A cada intento se generan enjambres de sismos que todavía son profundos, entre 8 y 15 kilómetros de profundidad, declaró Denis Legrand, investigador del Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Según el estudio de la UNAM, en la región podría nacer un futuro volcán monogenético, es decir, que tienen una sola erupción. Pese a estos datos, en el caso de Mexicali, de momento no existe correlación entre el nacimiento de un volcán y el enjambre de sismos registrados este lunes 12 de febrero. Sin embargo, a manera de prevención, Protección Civil solicitó a la población tomar medidas precautorias para afrontar este fenómeno, elaborar un plan familiar o un programa interno de protección civil, verificar la estructura de tu domicilio, periódicamente reportar hundimientos, desplomes, grietas o fisuras, preparar una maleta de vida con llave de automóvil y dinero extra, linterna y baterías, radio, botiquín de primeros auxilios, celular de emergencia, papel higiénico y alimentos no perecederos. ¿Qué opinas de este fenómeno? ¿Crees que estamos preparados para eventos de esta naturaleza? Te leemos en los comentarios. ¡Gracias!